El Maestro 19 Vámonos conmigo ven, vamos hacia un coro Vámonos conmigo ven, vamos hacia un coro Que estoy en desacato y tengo los versillos full Vámonos conmigo ven, vamos hacia un coro Vámonos conmigo ven, vamos hacia un coro Que la noche está heavy pero pa' nosotros solos Vámonos conmigo ven, vamos hacia un coro Vámonos conmigo ven, vamos hacia un coro Me tiré pa'l party y caí parao Mírame la pinta que estoy cobrao Guillao de loco, desacatao Mami tú estás heavy y tienes tu tumbao Esa cosa me la como aunque te he salado Esta noche tú te vas con este desgraciao Si se acaban los cuartos, coge mofiao Jeje, que cura Todo me da vuelta, las notas me tienen cura Estoy pasado de fresco con tu frescura Muévame esa nalga que esta noche yo te doy No damos moto, concho, pa' que tú lo pongas en duda Pásate de fresca, coño, dale, ponte ruda Agarra la macana y sácale burbuja Póntate en el palo y vuélvete una bruja Pasado de piquete, el maestro a ti te estruja Sin aparataje, me monto en ese avión Sin comprar un boleto de viaje Dale, ponte rápida, no dejes que me cuaje Que este pasajero, mami, quiere ir de viaje Acelera, desgracia Cuidao Que vamos cruzando una nube Diablo loca Tú me bajas y me subes Vámonos conmigo, ven, vamos a hacer un coro Vámonos conmigo, ven, vamos a hacer un coro Que estoy en desacato y tengo los bolsillos full Vámonos conmigo, ven, vamos a hacer un coro Vámonos conmigo, ven, vamos a hacer un coro Que la noche está heavy, pero pa' nosotros solos Vámonos conmigo, ven, vamos a hacer un coro Vámonos conmigo, ven, vamos a hacer un coro Mami, date un trago, pero datelo cool Estoy pasado de nota, estoy mirando doble Te tengo mala fe, tú verás cuando te cobre Tú verás cuando te cobre Te tengo mala fe Tú verás cuando te cobre Cuando te agarre y te doble Te tengo mala fe Tú me tienes rapidísimo Vámonos conmigo Y no le pare Que tengo los bolsillos full Vámonos conmigo, ven, vamos a hacer un coro Vámonos conmigo, ven, vamos a hacer un coro Que estoy en desacato y tengo los bolsillos full Vámonos conmigo, ven, vamos a hacer un coro Vámonos conmigo, ven, vamos a hacer un coro Que la noche está heavy, pero pa' nosotros solos Vámonos conmigo, ven, vamos a hacer un coro Vámonos conmigo, ven, vamos a hacer un coro Que lo que, el maestro 19, M19, que lo que, Pulva Record Studio, vámonos conmigo, vamos hacia un coro.